¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí hay un nuevo vídeo del canal y ¿qué os trae por aquí? Pues el último capítulo de la serie, Roa tu Alfa. El servidor termina y quedan dos grandes bases en el mapa de extinción. La nuestra y la de el Alfa Tree del Sunken Forest. Y obviamente no nos íbamos a ir sin ir a raidear a estos tipos. Lo conseguiremos, quedamos hasta el final del vídeo para descubrirlo y pegarle un pedazo de like si os ha gustado esta serie. Y gracias de corazón por acompañarnos todos estos meses durante esta gran aventura donde quisimos llegar a ser la tribu más fuerte de este servidor. Suscríbete para no perderte las próximas series que se van a venir en diciembre porque se vienen cositas muy, muy guapas. Y sin más dilación, disfrutar del vídeo a tope. ¡Dentro vídeo! Miñanco, ¿me ves, no? Ahora me clapé y me saca, le tengo que hacer una llamada. Si lo invoca, aparece fuera, ¿eh? Lo que pasa es que como te quede fuera, vas a morir. Pues vamos a invocar el titán de hielo, primera vez que lo invoco. Es la primera vez que invoco a un ice titán. La verdad, no sé cómo va a salir esto. Vamos a ir a hacerlo a Arcotec. ¡Oh, Dios! Carlos, ¿dónde estás? Le pegas 3.000 con el arco, tú. ¿En serio? Le has pegado 2.400. Miñaco, como te caiga, me mata, me mata, estoy muerto. Bueno, 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 bueno. Sí, sí, pero le estáis haciendo daño. Madre mía, la que me acaba de meter, bro. Es un peta, sí. La congelada que me acaba de meter, bro. Madre mía. Me congeló. ¿Cómo te ha podido dar, hermano? Se estaba apuntando hacia abajo. What the fuck? Madre de arriba. Esquivado. ¿Cuántos Arcotecs? Hay 3, 3 Arcotecs disparándole, tú. ¿Sabéis que da loot, no? El titán. Está muerto ya. ¿Y el loot? Pero se se ha metido para adentro. What the fuck? Bueno, Carlos, ya tienes Pechera Tech, ¿no? Correcto. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias, no son 20. Y una vez realizado el Ice Titan, en la mañana siguiente me dispuse a ir a plantar un fob a la base de los alfas que vivían en el alfatri. Era casi misión imposible, pero había que intentarlo. Mmm, los Novagan parece que les intentaron raidear, pero no pudieron, por lo que sabe. Oh, se activó el campo de fuerza Tech, perfecto. Voy a poner a curar el Quetzal. Y voy a explicar el plan. El plan es, primero, estas torretas que hay aquí y reventarlas. Se pueden tocar un poco los huevos, básicamente. Aunque yo creo que desde ese costado, si tiro granadas teclas, puedo llegar a petar, a lo mejor. Y luego ya petar esta cliff, luego esta, y así sucesivamente. Yo creo que lo puedo conseguir. Pues vale, ya me cambié el ini, farmeé un poquillo de cristal para poder hacer más cosas. Traje más vainas de base por si acaso había que usarlas. Y me traje hasta el Rex Tech y todo. Así que vamos, full equip. Voy a probar. Estas de aquí con granadas Tech. No se van a poder, ¿no? No, yo creo que ni de coña. Pizarraptos. Se está uniendo mazo gente al server, tío. Nada, estoy easy pisi con este, voy a chuparlos. Voy a popear el otro Stego. Para que me dé bufillo. Mientras se cura. Me va a seguir este. Para que tengamos el bufillo. Me dan a mí, ¿no? Ya está, me quedan 18, tío. Estoy tanqueándome casi todas. La heavy de abajo tanqueada. Madre mía, ¿la podré atinar? Es que hay un puto bache aquí, tío. Esa va buena. Yo creo que esa Tech está al toque ya. Ahí está. ¿No se ha roto la Tech, en serio? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene una Tech de estas, tío? 1.200 le queda. Broken. Broken. ¿Cuántos Shards tenía? Ah, vale. Ahí está el Jenny. Me cago en. Podría haber palmao, pero fácil. Porque esos torretos no los había visto. Hostias. Tengo un Jenny de encima. Vale, no. Y esto ya no me dispara, no. En teoría no. 5 de elemento. Necesito un detonador. Sin balas. Eran bait. Claro, si no me hubieran disparado, yo creo que sí. Un poco raro, ¿no? Pero bueno. Esto ya está. Vale, ahora. ¿Cuál es la estrategia que se me ha ocurrido para raidear estas crips? Pues tapar las torretas con el Quetzal y desde abajo con rifle tech, tech riflearlas. Y si lo veo bien, pues con C4. Básicamente, jugar a raidear al pixel. Plan, estrategia por ahí dura. Además, os lo voy a enseñar lo que pasa en este server. Que yo creo que está prohibido, ¿no? Plan, no dejarán raidear con Quetzal. Y si quieres poner una plataforma de metal, no te deja ponerla. Y yo dije, es que sin plataforma de metal, ¿cómo voy a raidear esto, sabes? O sea, es imposible que lo raide. Pero, pero eso, lo que os digo. No deja poner una plataforma de metal. Pero yo dije, guau, ¿cómo que no? Y puse una de piedra. Está baneada de metal, pero la de piedra no. A ver si la de piedra... Todo la revientan muy rápido las torretas tech. Pues con esto, debería ser capaz de tapar Quetzal. En plan, tapar las torretas y por debajo, subir con pechera tech. Y reventar las torretas. O sea, lo que voy a hacer es tirarme un polímero orgánico. Oye, subir sin nada. Lo que voy a hacer es dejar todo aquí, incluido el pájaro. O sea, me llevo un polímero orgánico. Le meto un traguito a esto. Me llevo cinco brewis. Y el plan es, una vez estén las torretas tapadas, me como el polímero. Y subo arriba, desde abajo de nuevo, con el rifle tech. Madre mía, la clip de arriba es tenebrosa, eh. Yo creo que le van a abrir la cabeza al Quetzal, eh. Ahora mismo quiero que pongas un comentario si crees que esto va a funcionar o me van a matar el Quetzal a la primera que suba. Ahora mismo. Manda a mí. ¿Cómo me están dando a mí, hermano? Me tengo que poner una caja de madera o algo. Al Quetzal le han dado y le han quitado 600. A ver, tampoco es impronta a mí nada. Pero oye, que me han partido el casco, tú. Ah, le pasa. Falta lo que falla es la cabeza, ¿no? Si lo voy poniendo por aquí... No, lo van a matar. Además, juraría que la clip grande esa disparaba a esta. Bueno, la idea del Quetzal es un poco fea. A ver, a lo mejor lo estoy haciendo mal y tengo que ir desde abajo. Es esta vez no me han dado a mí. El preserving vino a funcionar. A lo mejor tengo que ir justo desde abajo. Vale, continuamos con nuestra loca idea del Quetzal. Que a lo mejor está mal hecho, eh. Pero bueno. Esto es a lo que me refiero yo. Uy, lagazo. Yo creo que ya está. O sea, lo único que tengo que hacer es subir y desde ahí petar la cliff. ¿Sabéis? Oye, creo que está perfecto. O sea, dejo un hueco ahí por donde da la ala del Quetzal. Las torretas no me disparan si vengo desde aquí abajo, yo creo. A ver, mi amor, un poquito. Si puedo subir más. Si voy justo desde abajo y me escoro un poco a la izquierda. No creo que me den, ¿no? Uy, esa heavy sí que me va a dar. Sí. Tengo que bajar un poco más. Heavy le está dando, tío. O sea, no sé si pilláis mi idea. Tanto yo creo que si subo... No, yo creo que la heavy me humilla. Antes tenía mejor pillado el pixel, ¿no? Vale, yo creo que si voy desde abajo no me da nada. Va, voy a probar. Entonces el plan ahora es pillar la tech suite y todo bueno. Justo desde abajo, como ha ido el Quetzal, a lo mejor tengo que hacer puño tech incluso. En plan, colocarme justo... Yo creo que me agribillan. Colocarme justo debajo del Quetzal... Estoy yendo muy mal. Madre mía, ¿sue controlar la tech suite o qué? Por favor. Por favor, ¿qué le pasa a la tech suite? He muerto. Uy. Me va a graplear, tío, porque... Vale, es que va muy lag, ¿eh? O sea, me voy a 22 FPS. Me va a... 20 FPS. Hermano, ¿desde aquí no le puedo dar a la cliff? Let's go, bro. Es el mejor rifle tech que tenemos. O sea... Teníamos uno de 160, pero... No lo he encontrado. Otra vez. Let's go, buddy. Qué bueno, tío. Pues eso hay que hacerlo con la otra. Y me da que va a ser mucho más complicado. Bueno, sabemos que nuestra estrategia... Lo que es funcionar, funciona. Bajamos el Quetzal cuidadosamente. ¡Vámonos! Petamos una cliff. Let's go. Ahora hay que ver si puedo hacer lo mismo en las grandes. Vale, necesariamente hay que petar esas cliffs. Tampoco sé cuántas entradas tiene el Alpha 3, tío. Madre mía, qué gigas, tío. Nah, es que veo... Veo muy complicado petar esa cliff con lo del Quetzal. Tampoco es necesario petarla, ¿no? 17 FPS. O sea, técnicamente no es necesario petar esa cliff. Ni esta. Estas sí que las puedo petar más easy con el truco que usaba antes. Y si peto estas tres con el truco de antes... Tengo vía libre a la parte de arriba, ¿no? Pero claro. A ver, a lo mejor esa no porque está en un borde. Pero esta sí que puedo llegar a buguear... ¿Cuánta vida tiene esto, tío? Es que tiene 100.000. Tuve una plataforma de esta. Si arriesgo de tech, voy a tardar un año. Solo quería comprobar si se podía hacer. Yo creo que una vez peté estas tres, que son las que defienden la entrada... Voy a intentar petar esta ahora. Bueno, ahora me voy a ir a comer. No voy a dejar el Quetzal aquí porque es el único Quetzal que tenemos. Pude que vengan y lo peten. Voy a pillar los estegos, me voy a comer... Y después seguimos con la táctica del Quetzal. Creo que sí que... O sea, es súper arriesgado esto. Pero puede que se dé la ocasión. Pues, por si acaso, vamos a hacer un poco de Fornite, por si no da el Quetzal. Traigo aquí paredes grandes de estas. ¡Carlo! ¿Qué tal? Vamos a reír. Vale, pues vamos a intentar tirar esta clip de aquí con Fortnite. Es decir, construyendo desde abajo. Yo creo que más o menos es por aquí, ¿no, Carlos? A ver... Pues espérate que lo mismo la puedo petar con el rifle este del tirón. Lo mismo muero, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué vas a hacer? ¿Te puedes cubrir con alguna piedra o algo? Yo creo que no, ¿eh? Pero mira dónde estoy, ¿eh? No, pero tienes que subir más y a la que subes un poco más te van a deletear. A ver, en verdad está ganada de petarse desde ahí, ¿eh? Estás demasiado... Estás bastante cerca. Pero no llega, tío. No. Venga, tiramos Fornite y a chuparla. A ver, es bastante complicado calcular esto, ¿eh? Vale. Si saltas un poquito más, ya te dan. La plataforma es el punto donde te dan o no. Ahí justo la coge en el centro, la plataforma. Pues dale, venga. Me pongo, me pongo mano a la obra. ¿Te imaginas que nos agribillan? ¡Oh! No te voy a poner más. ¿En serio? ¿Hay que petar la cliff esa? ¿Por qué no se puede poner más? ¿Por qué está suficientemente alto? No, porque tenemos... Un cimiento más cerca de 24 bloques. ¡Ah! ¿Y es la cliff? ¿La de madera? Pone cimiento. Vale. Es la cliff de madera, ¿no? Ahora. Hostia, en verdad estamos súper bajos todavía, ¿eh? Sí. A ver, yo creo que da, ¿no? Con la que tenemos. Sí, mira, deja construir. Me quedan 14. Ya no me deja construir más, ¿eh? Vale. Pues espérate. Vamos a hacer una cosa. Por asegurar. ¿Cómo estamos de altos? Yo creo que desde arriba sí que nos puede dejar, ¿eh? En plan, desde full arriba. Vamos. No, no. ¿Qué va, tío? Yo creo que es por nada, ¿eh? Ya no se puede subir más. Hemos faileado un fornite, ¿en serio? Es que no deja. Mira. Voy a hacer una prueba. De una cosita. Si subes hasta arriba corriendo te van a dar, ¿eh? No, no, no. No estoy tan loco, tú. Tienes spyglass. No le hago daño, ¿no? Desde aquí. Bro, que no lo vas a romper así. Te sorprendería. Ah, no llega. A ver, siempre podemos subir con el Ketchal con una estructura de estas similar y literalmente ponerla justo encima, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Vale. Lo meto todo en el Ketchal, ¿eh? Yo creo que ya desde ahí le podemos dar, ¿eh? Pero es que hay que... Cuidado. Casi muero. Casi matan al Ketchal. Es imposible. Es imposible. O sea, casi lo matan, ¿eh? Nada. Sí, sí. Lo he visto. Voy a volver a construirlo. No es viable. Es que tiene muchas torretas. Las otras que tienen menos torretas sí que es más... Puedes probar. Pero es que me han disparado... Me han quitado la mitad de la vida, ¿eh? Más, en verdad. Me han quitado 10.000 de vida en un segundo. Vaya tela en los FPS, tú. Desde aquí sí que lo podemos petar, ¿eh? Cuidado a los FPS. 14 FPS. Desde ahí yo creo que le das, ¿eh? Que va. Te violan, tío. Coge mi cuerpo si quieres y el rifle y lo prueba. Pero es que tiene el gancho... Es que te atraviesa las paredes. Pua, estamos a nada, tío, de darle, ¿eh? No le das de ahí, ¿no? No, pero es que no... No, no llego... No he subido hasta arriba. Estoy apareciendo ya. Me da... Me da... Me da cosa, tío. Que parece que le das, pero no le das. ¡Ah! Creo ya. Está mal. Ahí. Ahí, planchado, ¿eh? Tengo una ballesta sin reusable, grappling. Te van a violar. ¿No? Nada, pero si tienes que subir más, cabrón. Tienes que pegarte a la trampilla, tío. Buah, de una. Madre de Dios. Eso, así, no. Hasta por la trampilla. Es que, hostia, nada de darle, tío. No le doy ni al techo, ¿eh? O sea... Menos a la cliff, tú. ¿Qué hace el kitzal? Se ha puesto a comer. Creo que va a morir, ¿eh? Así creo que no se puede, ¿eh? Necesito que me metan la armadura tech... La tech, no, perdón. La de metal. ¿Pero qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. Pero tú sabes que hay torretas, ¿no? Que apuntan hacia el centro de la plataforma, ¿no? Vas a morir. No lo hagas. Vas a morir. No lo hagas, Carlos. Vas a morir. O sea, es una gilipollez. Nada, te lo voy a quitar. No se puede hacer eso. Vas a morir. A ver si llega. Recoge los techos esos. Era un traborío. No me dejas divertirme, tío. No, tío. Tengo que pegarme a la puta pared, tío. Es que no se puede, tío. Vamos a 10 FPS o menos. ¿Dónde estás? ¡Madre de Dios! ¿Tienes pasteles? A ver. Es que yo creo que el ORP es... Por eso quitan 2.000, tú. Es que no puedo mirar para arriba, tío. Me muere el ordenador. Esta mañana me ha salido perfecto, macho. A lo mejor puede que me haya cubierto mal yo, eh. Sí, creo que me he cubierto mal yo. Creo que le he puesto bien ahora. Miñanco, estamos contra los Madagascar. No nos faltan las ganas. Como me dices tú que son bailables. Vale, me he cubierto bien, eh. Voy para allá. Sí, que te van a dar, vamos. Esto es un coñato rodeado. Que flipa. Cállate, tío. Ah, no, me dan. Me dan 100%. Es que lo he construido mal el Ketzal, tío. Me han roto el Fabri, tío. What the fuck? Es que me han dado a mí. Que no llevan los dos estegos encima. Le van a dar al estego antes que a Ketzal. Muere el Ketzal. No me lo puedo creer. Puta madre, tío. O hay que tamar otro. Fuck. Es que con el ERP están muy fuertes, tío. Están muy fuertes con el ERP, tío. Quitan 2000. Vale. Primero Ketzal tamado. Eh, deberían de dispararle. Dime qué sitio era. Te tienes que ir por la izquierda. Pegado al muro. Eh, ¿no ves el huequecito ese? ¿Qué hay entre las dos plataformas? Sí, por ahí, ¿no? Por ahí. Pero me he pegado al muro. Me van a violar. No, dalo por hecho. Sigue para arriba. Ahí por la izquierda, el huequecito. Ah, ¿al tubito ese que hay por ahí? Pues sí, aquí. Hasta que no llegue al muro no da. Ahí. O a 55, tú. Qué va, me decían que te cagas, tú. ¿Bajo, bajo o no? Me queda 23. No va, ¿cómo le baja vida? Madre mía, parece que tiene montura preventiva. Bueno, tú me días bajo, eh. Pero bajando, sí. No, baja de la que lo matan. Sí, es que... Pega demasiado, tú. Que yo no seas tonto. Está la Klee justamente debajo, le va a entrar una torre para arriba, rápidamente, y se lo tira. No, no se puede. No se puede. ¿Cómo que no se puede? No te deja construir a más de 24 cimientos de distancia. Pero al límite de distancia puedes dispararle tú con el rifle. No, ya lo hemos probado antes. Pero si así nos petaron a nosotros en la Klee. Ya, pero no sé cómo lo hicieron ellos, que a nosotros no nos ha salido antes, eh. ¿Que tanqueamos así o qué? Intentamos pillar otro pixel a ver si te quitas menos. Pero si es que te violan, tío. Es muchísimo, 55. Es un montón, tío. Y con buffo de macho, si no tuviera... ¿Cuántas balajares que tienen, tío? Un KPA. ¿Atrae algún dragón corrupto? Atraelo, pero no creo yo que vaya a hacer nada. Voy a intentarlo. Madre mía, la cachopaza que tiene. Está el dragón, ¿no? Está rompiendo. Está rompiendo, está rompiendo, está rompiendo. Esa, ¿por qué no entra en los Madagascar? A ver, míralo. Se sigue mordiendo así un poco, tío. Pero que no se vaya. Ahí. ¡Ah! Tío, la jevia 16.000, eh. En verdad es literalmente esperar. Ya está, que se lo cargue. Traigo uno a nivel máximo, eh. ¿Ha subido el dragón? No, ¿en serio? Me voy a bajar y ahora tú. ¿Te ha pillado la obra a ti? Pega casi 1.000, el tío, el 180. Y luego, el 180 pega 1.000 a las torretas. Que se ponga a morder, tío. El 55 ha sacado todo bugueado. ¿Vamos? Ahora. 725 la ha pegado ahora. Será por el bufo. ¿Eh? Ahora 900. Vamos ahí, vamos ahí. Dale, dale, métele. Y ahora eso. Pones en la zona corrupta torretas y duran 10 segundos. ¿Literalmente los llevas a una base? Vamos ahí, vamos ahí. Muerde, muerde, muerde. Bien. Ahora está muriendo bien ahí, sí. Ve y se va. ¿Por qué no lo atacan, por ejemplo, aquí? Le hacen foco a la roto rata y rompen aquí. Sí, por pegarle un tirito a ver qué hace. No, no, que te va a seguir. Dice de bugue. Que son dos, tío. Y uno se ha quedado bugueado. Es que no atacan, siquiera. No, no muerden, tío. ¡Madre! Le ha metido mordiscos a la Cliffy no RP, tú. ¡Pua! Le ha quitado 1.500, tío. Uf, había mordido cuatro veces seguidas, ¿eh? Está rompiendo bastante ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. Ha quitado un montón, tío. De modo de Tego, Tego. Bro, hay un dragón que se ha colado arriba. 13.000. ¡Madre! Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Para que el 55 está arriba matando a los bichos! Luego están aquí estos dos también. Se han quedado dos ahí besándose. Están copulando a los dos. Que el 55 está arriba. Que está dentro. Está dentro de la base. ¿Has visto la cola que se le ve? Sí. Me ha puesto los platos y los vinilos. ¿Me querés escuchar pinchao o qué? ¿De qué te ríes? De nada, de nada. ¿Voy a ser DJ de una boda? Dale, dale, Miñanko. Y que le zarte el copy. Copy, es mi música. Música propia. A ver, he roto algo. ¿Sube o qué? Miñanko, voy con otros tres dragones, ¿eh? Se acaba de caer un giga para abajo. No soy yo. Miñanko, había caído un giga abajo. No sé. Bueno, ya vuelven a hacer culpa, ¿o qué? Como a mí me gusta. A comer. ¡Ojo! Se cargaron algo ahí. No, me pilló el agro a mí. No puedo creérmelo, tío. Pero bueno, aunque la idea de los dragones técnicamente sí funcionase, estuvimos más de dos horas y era súper tedioso. Estuvimos dos horas esperando a que pegasen, no pegaban todo el rato, pegaban por tandas, se bugueaban, teníamos que desbuguearlos, que volvieran a pillarle el agro a la base. En fin, no era... Si tenías tiempo lo podías llegar a raidear, pero no era como había que raidearlo, así que nos piramos porque ya llevábamos cinco horas. Yo las horas que llevaba por la mañana más las cinco de la tarde ya dije que no podía raidear esto. Hay un giga ahí abajo. Ah, supongo que será suyo. Las clips siguen igual, todo eso sigue igual. Es imposible raidearlo, o sea, ya visteis que es imposible, o sea... No hay forma. O sea, si quieres ponerte a esperar con lo de los dragones, estate tú ahí el tiempo y reza que ahora que se han conectado no hayan puesto ninguna adinos. Pero vamos, que al menos lo intentamos, al menos le echamos ahí huevos y lo intentamos raidear, pero es imposible, o sea... Te quitan las torretas 55 al estego y no vas a estar ahí curando el estego, sacando el estego cada 10 segundos y yendo a ver qué puedes hacer. Tiene la mandíbula un poco rara el giga, parece que tiene prognatismo, tío. Que si no hubiera seguido yo y hubiera intentado traer lo de los dragones, pero tampoco tiene mucho futuro. Así que era un raide imposible, que no hemos podido completar. Hay más Fjordhacks aquí y se han molestado en rompernos el juego. Así que nada, gente. Hicimos todo lo posible para intentar raidearlos. Utilizamos Ketshal, no funcionó. Estego con Ketshal no funcionó. Dragones corruptos funcionó, pero... Era muy tedioso y ahora que se ha conectado posiblemente hayan puesto alguna a jugadores. Y no voy a estar ahí cuatro horas otra vez esperando a que los dragones rompan eso. Básicamente yo creo que con el ORP es imposible raidear estas bases, porque tampoco te puedes simular ni hacer nada. Y tampoco en estos servidores que wipean tienes una genética lo suficientemente tocha como para hacer nada impresionante. Pero bueno, les fuimos a atacar. Espero que os hayáis entretenido en uno de los últimos raideos, por no decir que yo creo que es el último... Bueno, ataque. ¿Qué hacemos en este server? Y nada, espero que os haya molado. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí el último episodio de la serie de Roa 2 Alpha. Bueno, no es el último. Venga, queda todavía un pedazo de base tour bien épico. Ya habéis visto, estos eran los verdaderos alfas del servidor. No conseguimos ser los alfas, lo admito. Intentamos raidearla. Obviamente no me iba a ir del servidor sin intentar raidear el alfatri con nuestros medios rudimentarios, pero era 100% imposible. A no ser que estuvieras 12 horas con los dragones, no lo raidearías, porque además el fornite no se podía hacer y no pudimos petar las clips de ninguna otra manera. Espero que os haya gustado, chavales. Espero que os haya gustado esta serie que llevamos subiendo casi 3 meses y todos vosotros habéis estado ahí apoyando día tras día. Nos vemos en el próximo vídeo que será el base tour final de toda nuestra pedazo de base que conseguimos en este servidor. Hasta la próxima. Adiós, que tengáis un buen día.